Ven a mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo te lo juro por mi honor, te adoraré ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy Solo una vez platicamos tú y yo y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad No tardes mucho por favor, que la vida es siete minutos nada más Y la esperanza de los dos es la sinceridad ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy Solo una vez platicamos tú y yo y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad No tardes mucho por favor, que la vida es siete minutos nada más Y la esperanza de los dos es la sinceridad Sinceridad No tardes mucho por favor, que la vida es siete minutos nada más No tardes mucho por favor, que la vida es siete minutos nada más